Empresas chinas han mostrado su disposición de actuar en Ecuador ante el desastre provocado por el terremoto del sábado pasado. Más de 120 cuerpos industriales en generación de electricidad hidráulica, construcción de infraestructura, así como centros comerciales y servicios financieros de procedencia china, reciben beneficios de esta tierra y es el momento de corresponder. Personal de la empresa china KAMG, Engineer Company, han proporcionado 17 vehículos para la excavación y carga. En Guayaquil y Quito, la empresa ha dispuesto más de una docena de cañones cargados con materiales de agua, velas, galletas, alimentos enlatados y otros materiales de socorro con destino a las regiones afectadas. Empleados de la China International Water and Electric Corporation en la ciudad de Hama, a unos 70 kilómetros de distancia del epicentro, limpian y restauran las carreteras principales, lo que facilita que los equipos de rescate logísticos, médicos y de otro tipo puedan entrar en escena. En la madrugada del 20 de abril, la red de comunicación de Guayaquil volvió a funcionar parcialmente, gracias a la profesionalidad del grupo que se ocupa de emergencias de Huawei, el gigante productor y desarrollador de la tecnología y el equipo de comunicación en China. El gobierno se ha empeñado en la ayuda humanitaria, el resto del Ecuador, la empresa privada, se encuentra muy empeñado en traer la ayuda que se necesita y de hecho lo han hecho con muchísimo desprendimiento. Uy, esperamos con el apoyo de todos ustedes, que nos apoyen, que nos ayuden y de todo corazón agradecerle a todos ustedes por el apoyo que nos están brindando a los ecuatorianos más que todos. ECU-911, el sistema integrado a nivel nacional para atender las respuestas de emergencia, cuenta con técnicos chinos para garantizar el manejo de 20 mil casos en estos cuatro días después del terremoto. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. ¡Gracias!